Dígame usted, ¿qué hubiera hecho? Si igual Lucía también estaba embarazada. ¿Qué hubiera hecho? Quien me hubiese casado con usted. Ay, yo le creo. Capiota, yo le dije a usted que yo me iba a responsabilizar de esa niña y de Lucía, pero que yo la amaba a usted. No podía casarme con ella. ¿Pudo hacerlo? No. ¿Lo hizo finalmente? Porque usted se fue. Mire, usted me dejó dicho que no la buscara. ¿Es que no se da cuenta? ¿No se da cuenta que hubiéramos podido estar juntos todo este tiempo? ¿Que hubiéramos podido estar juntos ahora? Sin haber discutido, sin haber engañado, sin haber estado discutiendo con la misma persona diciéndole no te amo. Pues me asusté, Sebastián, me asusté mucho. Cuando llegué y lo vi con Lucía, yo no tenía nada seguro en ese momento, nada. Y usted estaba dudando de mí, estaba dudando de mi mamá, estaba dudando de la honestidad de las dos. Y usted allá tenía su mundo, tenía su novia. Yo, yo no tenía nada. No tenía trabajo, no tenía plata, porque se me había ido toda pagándole a esa gente para poder llegar hasta allá a buscarlo a usted. ¿Pagándole quién? ¿Pagándole a quién? A una gente que me ayudó a pedir la cita y la visa y todos los papeles. ¿Y puede viajar? Cajota, ¿usted sabía que eso era ilegal? No, no sabía que eso era ilegal. Y no tenía ninguna opción tampoco porque era eso o perder la plata. Y me dijeron que no me la iban a devolver. Y ese era mi afán, ese era mi desespero por ir a encontrarme con usted, por buscarlo, por decirle, por contarle que estamos esperando un hijo. ¿Sabe qué es lo que más me molesta? Que usted siempre me ha visto mal. Que me ha reprochado en cara de que yo soy un hombre, que soy un mentiroso, que yo nunca he luchado por usted. Y lo único que he hecho desde que la conocí ha sido luchar por usted como para que ahora me esconda lo más importante que la vida me ha dado. Me equivoqué, probablemente. No, probablemente usted quería demostrarle al mundo que podía crear a ese niño sola, como lo hizo su madre. Eso no es verdad. Tal vez a usted nunca le importó quién era su papá. Ah, ah. Pero el hecho de que no estuvo con su mamá no lo hace un mal hombre. Usted no sabe. Sí sé. No, no sabe. Sí sé. Porque tuvo el mejor padre. Tal vez no fue perfecto, tal vez cometió mil errores, pero era mi padre. Y eso para mí era suficiente. ¿Por qué se va a reemplazarme con Salinas? Ay, Sebastián. Si era de eso, no. No, hombre. Porque estoy seguro que usted no había encontrado una excusa suficiente para decirme la verdad, para contármelo. Usted nunca lo iba a hacer. Sí. ¿Qué? ¡Gracias!